Muchos de ustedes nos preguntan en qué se diferencia Beca Perú de Beca 18, y si bien las diferencias se pueden conocer en las bases de cada convocatoria, aquí les mencionaremos las más representativas. Vayamos desde el inicio. Beca 18 es una beca subvencionada por el Estado peruano a través del Pronavec. En cambio, las becas del concurso Beca Perú son donadas por universidades e institutos privados de educación superior. Beneficios Beca 18 es una beca integral, por lo cual cubren los ganadores los costos del examen de admisión, la matrícula, las pensiones de estudio, movilidad, alimentación, útiles de escritorio, laptop, entre otros. En el caso de Beca Perú, los beneficios son determinados por cada institución donante. En algunos casos, las becas donadas por las universidades o institutos elegibles exoneran los pagos de matrícula y pensión. En otras ocasiones, incluyen otros conceptos, como examen de admisión o titulación. ¿A quiénes está dirigido? Beca 18 está dirigido a escolares del último grado de secundaria y egresados del colegio, con alto rendimiento académico y escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad. Para algunas modalidades, se debe tener menos de 22 años a la fecha de publicación de las bases del concurso. Por otro lado, para participar del concurso Beca Perú, no hay límite de edad y pueden postular los peruanos que hayan concluido la educación secundaria. Ahora ya sabes las principales diferencias de ambas convocatorias. Mantente informado de nuestros concursos a través de nuestra página web y redes sociales. ¡Gracias por ver! Gracias.